La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Siempre, siempre ¡Piniento morrón! Que cada balcón de Madrid tenga una planta ¡Buenamente! Un viquiño Al hombre blandín guilletez porque somos un país cojonudo Yo no sé, no sé nada ¿Cuándo detienen a Sánchez? ¡Muy buenos días a todos! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Megmec! ¡Hala, hala! ¡Megmec! 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 Ninguna excusa como se hace a veces en política Que creo que no es la manera de afrontar este tipo de situaciones Seguramente, miren, nos ha faltado tiempo ¡A mí que sea claro! A ver, sin ruidos, va Tony Martínez, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Juan Malapés y Turriaga Hola Deja de golpear el micro y el teléfono Deja de golpearlo todo Ana Alonso Muy buenas Esti Gabilondo Hola, ¿qué tal? Mario Panadero Hola Cristina Alcazar Buenas tardes Especialistas secundarios Hola Hola Ya está Venga, y Turriaga, te toca cantar Twitter Vaya Va Bueno, venga, va Venga, va Va, va, va ¡Tuitorías! ¡Opa! Empezamos con Fairwin, que trae un agudo resumen informativo Vaya semanita nefasta para el PSG Pierden a Mbappé y se unen en Galicia Benson, señora, ha ideado un método de seguridad mucho más barato que Seguritas Direct Mi método antirrobo para casa es tenerla de tal modo que cuando entren los ladrones piensen que ya se les han adelantado Mualolita comparte uno de sus consejos de autoayuda Es muy importante saber reírse de uno mismo, pero es mucho más importante llevar un machete a mano por si se ríe alguien más Los hijos siempre generan dudas, las de somatizo están justificadas Mi hijo, que se olvida la mochila en el cole dos veces por semana, va y me dice que de mayor quiere ser paracaidista Y acabamos con Amorten, que es una persona a la que la vida solo hace darle golpes He comprado una sal del Himalaya cuyo origen, según el envase, es de hace 250 millones de años Y resulta que caduca en abril Y luego vais por ahí diciendo que vosotros tenéis mala suerte No voy a arrepentirme por llorar Que te muestre mi alma si no es perder De esconderme y ser la puerta que me canse A lo mejor os suena una de las dos voces que estamos escuchando Esto que oímos es Tría, un grupo de folk peninsular formado por Esther Sánchez, Ángela Furquet y Pedro Bartolomé Y quien les acompaña aquí es Sheila Blanco No, es Sheila Blanco, efectivamente Y los pájaros de Carlos de Guita por el fondo Y los pájaros y la perdiz de Francino Y bueno, la perdiz de Francino es un fijo Está pluriempeada Bueno, esta canción se llama Chocolate y Sal Y es el segundo de sus temas públicos Y suena así de guay Pues una de espías Vamos con una de espías Es la noticia de un asesinato Es una crónica de nuestro compañero de Radio Alicante Jorge García lo que vamos a escuchar Os pido atención porque son 59 segundos en los que aparece un desertor Un helicóptero, una guerra Un hombre acribillado a balazos Un coche quemado, servicios de inteligencia Asesinos Todo esto en Vila Yoyosa, en Alicante ¿Qué tal? Buenas tardes Un hombre acribillado a tiros a la salida de un garaje en una urbanización de la Vila Yoyosa Hace justo una semana Las primeras hipótesis de la investigación apuntaban entonces a un ajuste de cuentas El asesinado era, según su documentación, un hombre de 33 años y nacionalidad ucraniana Pero, y si esa no era realmente su identidad Un representante de la inteligencia militar ucraniana ha confirmado la muerte de un piloto ruso que desertó Maxim Kuminov Y otra fuente de esa inteligencia ha declarado a otro medio ucraniano El piloto murió tiroteado y que cerca de su domicilio se encontró un coche calcinado Que podría haber sido utilizado por los asesinos Estaremos el último que coincide con lo ocurrido en este crimen de la Vila Yoyosa Porque poco después se encontró el coche en llamas en la vecina localidad del Campello Kuminov no quería ir a la guerra Y acabó por volar con su helicóptero hasta Ucrania desde Rusia Pero tenía miedo de ser localizado allí Y se habría acabado trasladando a España Y de confirmarse a este punto de la Costa Blanca Donde habrían acabado con su vida A este peliculón le añadimos la siguiente noticia de la agencia EFE El jefe del servicio de espionaje exterior de Rusia, Sergei Narishkin Ha asegurado hoy que Maxim Kuzminov, el piloto ruso que desertó a Ucrania Y fue asesinado en Vila Yoyosa, Alicante Era un traidor Este traidor y criminal se convirtió en un cadáver moral En el momento en que planeó su sucio y terrible crimen Ha dicho Narishkin, informa a la agencia oficial rusa RIA Novosti Bueno, vamos a llevarnos bien Porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí Bueno, no disimulan Parecería que, parecería, sería un poco fuerte, ¿no? Que los servicios secretos rusos se hayan cargado a un señor en territorio español La semana pasada hemos conocido la muerte del opositor Navalny Putin lleva dando hondonadas de hostias desde hace algún tiempo En realidad, aunque lo olvidamos, estamos en guerra Rusia invadió Ucrania Todo esto, hombre, transmite algo de desasosiego Da un poco de miedo Es mejor tomárselo a risa según cómo Ahora, en otra dimensión Tiene Vladimir Putin un conflicto con un periodista de televisión Ya le dicen a Putin No te puedes cargar un día al jefe de la oposición Otro día un soldado, otro día un periodista Dice Putin Es que es muy agresivo en la tele Habla de mí con desprecio No sé cómo decirlo Es despectivo Y le dice a Tom Sesniec Tom Sesniec, que viaje a América El periodista dijo que sí Que se iba a América con una condición Había un país de América al que no quería ir A Brasil, no quería ir a Brasil Tuvieron un enganchón por Brasil Que es el país que inicialmente le propusieron Le propusimos Brasil y no le interesó Me vino Tom Sesniec y me dijo Que el tío me está diciendo que no quiere ir a Brasil Que dice que allí graniza, la broca es de Chichani Y que no le gusta el sésame Aquí Putin se plantó y dijo Ni sésame, ni sésame A este tío no le hagáis ni Kasovich Que no estoy seriosna Por cierto, seriosna, Ulises tiene un bosque Porque vamos a tener que hacer con Ulises Una previsible alianza Y si no le gusta, a la puta calle Dijo llamad a la gallega La nisiña es la forzuda Nacida en Vladivostok, pero la llaman la gallega Porque estudió artes marciales en Santiago Y se encarga de misiones especiales Putin ordenó, ponle la capucha Pero así no, ni mala La nisiña, que es un poco brusca Le puso la capucha tan apretada Que le estaba asfixiando Y enseguida, por cualquier cosa Se abre una investigación con el departamento de Begoña Aunque Putin siempre dice ¿Qué coño va a hacer la investigación, Begoña? ¿Qué necesidad de mí? Que reconozca de una vez Que se llevó un melón en la Zodiac Y no le deis porque no aguanta nada Es un figurariche Un figurariche, salvo que Isaías lo corrija Es una persona que no tiene capacidad para hacer su trabajo Por eso Putin reaccionó con cierta violencia Cuando le dijeron que el figurariche conocía a Joe Biden Respondió con un ataque personal al presidente de Estados Unidos Diciendo que lo que tiene que hacer Joe Biden Es mirarse la próstata Cuando le dijeron Cuando le dijeron que además conocía a Iturriaga Putin salió con una afirmación sorprendente Pero si fue por azar la medalla de plata El presidente ruso acabó su disertación Con un sorprendente visca Cataluña Que es un buen equipo Esto último podría ser utilizado en la investigación Del Parlamento Europeo Sobre los vínculos del independentismo catalán Con Vladimir Putin En España después de las elecciones gallegas Hay mucha gente que ya sabe lo que ha pasado Y lo que es más sorprendente Hay mucha gente que todavía no lo sabe En el PSOE Pedro Sánchez ha dicho que aquí lo que pasa Es que el PSOE no tiene liderazgos fuertes Y que cuando se presenta él gana Y si se presentan otros se arrugan Y que el PSOE en las autonomías Necesita espabilarse Lo que hace falta son liderazgos fuertes en los territorios En cambio en el PP están tan contentos Que a Alberto Núñez Feijó le salen gallos al hablar Lo que no sabía Ahora Alberto Núñez Feijó se reivindica Pues bien, si querían que las elecciones gallegas Fuesen un plebiscito Sobre mi liderazgo Ahí tienen el resultado del plebiscito Y ha demostrado que sabe decir plebiscito Que es algo que no todo el mundo puede decir Plebiscito Estaban esperando a Feijó con los cuchillos En su casa y ahora se ha puesto coraza En cuanto a sumar y a Podemos Para hacer un análisis de sus resultados Se llevarán muestras a un laboratorio Porque son tan pequeñitas Que se necesita material especial Y por supuesto El regreso a la rutina es con todas las consecuencias La noticia más destacada de hoy en este campo Es que la justicia suiza se niega a colaborar con el juez García Castellón Y considera que puede haber tintes políticos en la causa contra Marta Rovira Acusada de terrorismo cuatro años después de sucedidos los hechos Que la justicia suiza se niegue a colaborar Tampoco es tan raro De hecho en Suiza puedes tener dinero oculto Y no colaboran ni que les des caramelos sugus de su char No colaboran, es una tradición Sí que es muy interesante lo que consideran las autoridades suizas Que es una exageración del juez español Porque basa su acusación, el juez a Marta Rovira Como líder de un movimiento terrorista En que fue la primera en retuitear ¡Te voy a! Escuchamos la explicación Y una de las cosas que llama la atención en Suiza Es que se considere un indicio La rapidez con la que Rovira retuiteó a Tsunami Democratic Así es, las pruebas exhibidas por el juez Para implicar a la secretaria general de Esquerra Son rechazadas por Suiza Porque García Castellón llegó a afirmar como indicio Que Rovira fue la persona que más rápido retuiteó El primer mensaje de Tsunami Y tan solo tardó tres minutos en leer el tuit Retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo Es literal de la resolución del juez Se sospecha, dice el juez por ello Que pudo estar en la reunión de Ginebra En la que se planificó y organizó La acción de Tsunami Democratic Tardó solo tres minutos en leer un tuit Y hacer un comentario Bueno, cada cual lleva su ritmo de trabajo Pero suponer que eso es muy rápido Quizás sea excesivo Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado Se ha exagerado todo un poco Dos noticias que tiene que saber toda España Para comentar en el ascensor Si se tercia La primera, Cristina del Casar Y el caso del lobo peregrino La colaboración científica entre tres laboratorios De España, Francia y Alemania Ha permitido descubrir la mayor travesía Realizada por un lobo gris Desde Nordhorn, Alemania Hasta Vilayer, Lleida Un total de 1.240 kilómetros Que se han podido documentar Gracias al análisis de sus restos biológicos Ya fueran pelos o heces Concluyeron los laboratorios Que todos estos rasgos coincidían Con los de un macho Nacido en la primavera de 2020 En la Baja Sajonia Una de las investigadoras Natalia Sastre-Alaid De la Universidad Autónoma de Barcelona Mantiene la teoría de la COVID Y el confinamiento Como principal causa de este largo viaje Que equivale a unas 16 horas en coche Y 333 caminando 16 horas en coche Bueno, si lo hizo en coche Tiene menos mérito La segunda noticia Mario Panadero Y el cura de Don Benito Lo cuenta El País Un sacerdote de la localidad pacense de Don Benito Y su pareja sentimental Un hombre con el que compartía domicilio Han sido detenidos Por vender viagra A los vecinos del municipio El párroco era muy popular en el pueblo Por su cercanía Y su particular manera de impartir misa La detención se produjo ayer En un operativo llevado a cabo Por la Guardia Civil En la vivienda del párroco Se incautaron varios estimulantes Y diversas sustancias afrodisiacas Listas para ser distribuidas La liebre saltó al parecer Al percatarse los investigadores Del trasiego que había en la casa del cura A donde los vecinos acudían A por estas benditas pastillas Ajá, bueno El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Conocido el caso del lobo Conocido el caso del cura Ya es el momento de especialista secundario Bueno ¿Has tosido ya? Sí Bueno, vamos Seguimos con las biofónicas O las biografías radiofónicas Sí, radiografía Biografías radiofónicas Nos gusta conocer aspectos personales De algunos colaboradores Porque está siendo bastante jugosón Estamos aquí conociendo aspectos bastante divertidos ¿De quién vamos a saber hoy La vida y milagros Dentro careta? Producciones de XR Presenta Biofónica O radiografía, ¿no? O radiografía Biografías radiofónicas Hoy ¡Aupa ahí la hostia! ¡Hembre! Os voy a abrir el corazón, eh Un poquito, eh Ahí está Chumario Elfari El compañero vasco hiperbólico Que va contándonos un poquito Bueno, algunas cosas de su vida Lo primero ¿Dónde nació? Nací en un pequeño hospital rural En el Valle del Orrio Ahí en la Vizcaya Profunda Años 50, eh Y lo que me dice Ahí mi mamá Es que yo nací un poco prematuro, eh De ahí que solo pesara 12 kilos al nacer, ¿no? Pero bueno Se ve que ya con mucho carácter, eh Ya nací Dice mi mamá Que nací Y a los días ya volví al hospital Donde había nacido Ya con una lijadora Una pulidora Y una troqueladora Y les dejé el hospital como nuevo Porque se conoce que yo no lo debí vivir En condiciones Eso me cuentan, ¿no? Pero bueno Bueno, de pequeño Con unos... Nada, dos días de edad Ya era activo Ya le gustaba reformar cosas Y ojo a la anécdota De por qué se llama Chumari Aquí nos habla de su infancia Cuidado Que fue feliz Infancia feliz, eh Con mi mamá Con Naitá Mi amona Mis nueve hermanos Pero mira Os cuento una anécdota Para que veáis Que en mi casa Se buscaba siempre la practicidad, eh No se andaban con tonterías Ni con pijadas Mis Aitachos A medida que iban naciendo hijos En vez de buscarles nombre y tal Pues les fueron poniendo el nombre Del número En euskera, ¿no? Por ejemplo A mi hermano mayor Le pusieron Bat A mi hermana segunda Bi A mi hermano tercero Iru Luego al cuarto Lau Luego al quinto Bost Al seis Al siete Saspi Y yo que era el ocho En euskera Sorsi Bueno, como les costaba hasta ellos pronunciarlo Dijeron Pues este Chumari Me cago en diez ¿Verdad? Que veáis un poquito Que era una familia Que no se andaba con chorradas Ni con sandeces, eh Es curioso, eh Bueno, ya sabemos De dónde sale esta afición Que tiene por la sencillez Por la solución directa Y por el desprecio Por las complejidades Pero la cosa se tuerce un poquito En la adolescencia Suerte que el bosque Actuó como terapia Bueno, la adolescencia Difícil, eh Tapa, difícil, ¿no? Porque buscas tu lugar en el mundo Pero bueno Que tienes tus inseguridades A mí me dio por talar troncos, ¿no? Para quemar esa adrenalina Pues para sacar frustraciones Para evadirme y tal Pues yo me iba al bosque A talar troncos Claro, con trece años Que empecé a talar Pues aún no me habían regalado un hacha Así que talaba con las manos, ¿no? Pero con esa energía de la pubertad Me cago en la mar, ¿no? Cada día podía talar diez No, diez, no Cien o doscientos troncos, ¿eh? Iba a casa con tanta madera Que mis padres no sabían ya Dónde ponerla Me decían Para ya, hijo, la hostia Para ya Que en la serrería Ya no quieren más madera Por suerte Sus padres encontraron Una salida nutritiva Al excedente de troncos Que aportaba el joven Chumari a casa Al final me ponían los troncos Para comer ¿Vale? Como si fueran macarrones, ¿no? A los troncos Pues me los ponían Un poquito de tomate De queso rallado Por encima Y yo los devoraba, ¿eh? Mucha energía Mucha energía Que necesitaba En esa época Bueno, energía Que tiene Para iluminar Una ciudad entera Y que no le ha abandonado El resto de su vida Bueno, hablando de su vida La mujer de su vida Es Merche Y es un idilio maravilloso El enamoramiento Como nos cuenta Fue instantáneo Fue un flechazo En una fiesta de pueblo, ¿eh? Pero además Un flechazo literal, ¿eh? Porque ahí en las fiestas Los feriantes En vez de escopetas De perdigones Ponían puestos de arco Con flechas Para tirar palillos Y llevarse un osito O piloto O algo así, ¿no? Y a mí se me escapó Una flecha Y le di a la Merche ¿No? En toda la espalda Pero ella que también Era vasca Se sacó la flecha Se hizo con ella Un moño en el pelo Y me sacó a bailar La hostia Saltaron chispas Saltaron chispas, ¿eh? A las dos semanas Ya teníamos tres hijos No te digo más, ¿eh? Tres hijos Tres hijos en dos semanas ¿Ha exagerado? ¿Ha exacerbado un poquito La información? Pues resulta que no Hemos hablado con la jefa De obstetricia Del hospital De los récords Guinness La doctora Cesaria García En el hospital Nuestra señora Del récord Guinness Damos fe de que Doña Merche Gazapaortón de Azalacaín Dio a luz a tres niños sanos Nacidos en días alternos Con solo dos semanas De gestación Confirmado Con solo dos semanas De gestación Tres niños Nacidos en días alternos Ya veis que la vida De Chumari Y familia es tan intensa Como él Pero es bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Y ahora ¡Hombre! Podcast Venga, vamos a celebrar que ha nacido otro podcast. ¿Otro? Cada día hay uno nuevo. Es que se veía venir, se veía venir. ¿Qué estás leyendo? Un podcast del país que realiza Berna González Carpú. Ah, sí, de libros. Sí, conversa con autores sobre sus nuevos libros. Sí, sí, sí. ¿Qué estás leyendo? Qué agudo, qué intuición. Por eso es el director. Pues bien, sí. En este podcast se conversa con autores sobre sus nuevos libros y sobre sus lecturas favoritas. El lema es, aquí los únicos algoritmos somos nosotros. En el primer episodio conversan con Leila Guerriero sobre su nuevo libro, La llamada. Has reconstruido la historia de Silvia Lavairu, una montonera secuestrada y torturada que protagonizó el primer juicio por las violaciones que se cometieron en la ESMA, el mayor centro de torturas del régimen. ¿Por qué elegiste su historia? Me llegó de una manera lateral a través de un amigo que las dos tenemos en común, aunque ninguna de las dos había escuchado hablar de la otra a través de este amigo, que se llama Dani Yacos, un gran fotógrafo argentino. Silvia, después de pasar décadas literales, o sea, 40 años sin dar ninguna entrevista, había dado una entrevista a un diario argentino, Página 12. Sí, podéis escuchar el podcast que estás leyendo en las principales plataformas y, por supuesto, también en el país. Hoy vengo literaria y os traigo otros contenidos culturetas, como Punzadas Sonoras, un podcast de Primavera Sound en el que Paula... Cuidado con esto, ¿qué puede ser? Punzadas sonoras. Acupuntura. En el que... Este puede ser de muchos temas, ¿eh? Aquí nos han aventurado. Sí, sí, sí. En el que Paula... En el que Paula Ducae e Inés García, amigas y filósofas, hablan no de enfermería, pero sí de diferentes temas a través de ficciones, cine, arte. Este episodio se titula Deseo, carencia y necesidad. Y concretamente hoy vamos a hablar de una figura que empieza por L. Es que esto creo que nunca lo hemos hecho, ¿eh? Por L. Es que están ordenadas por orden alfabético. Lo sé, lo sé, vale, no me esperaba como el abecedario, pero no está bien. Que es languidez. Sí. Y voy a leer lo que nos dice Bartes acerca de la languidez. Estado sutil del deseo amoroso, experimentado en su carencia, fuera de todo, querer asir. Que querer asir es otra parte de... es una figura también. Querer asir, para que nos entendamos, es como querer atrapar, ¿no? Más o menos podríamos decir. Me parecía interesante cuando lo oí pensar que es una forma como triste del deseo, ¿no? Es una forma del deseo. Es el deseo de una carencia, de una ausencia. Son listísimas, Paula e Inés. La persona que se oía rumbear, no, no eran ellas. Aquí lo tengo al lado. Yo no he sido, ¿eh? Él sabe quién es. No solo encontramos podcast sobre literatura o analizando la obra de grandes autores, también hay otros destinados a quienes quieren ser escritores. Como este que se titula Mientras no escribo, realizado por Aniko Villalba y Nicolás Berni. En este episodio hablan sobre el miedo a las malas críticas. Uy, me dice, tenés dos reviews negativas. Y yo pensé que me estaba jodiendo. Ay, no, le digo, ¿qué pasó? Bueno, las leo. Hasta el día... esto fue en febrero, ¿eh? Me las acuerdo casi de memoria todavía. Wow. Una era... Es un curso demasiado básico, creo que era algo así. Que esa no me importó tanto, pero a la vez digo, bueno, señora, es un curso para principiantes. Obviamente que de alguna manera es básico. Y de otra forma creo que no es tan básico, pero bueno, eso es discutible. Era... creo que era una chica que era editora, porque esto aquí hay un poquito a ver quién era. Y el otro review, yo siento que era una señora. Si me está escuchando, señora, no creo que me escuche porque es una señora que no me puede ver la cara. Porque dijo... yo me la imagino con este tono, ¿eh? Lo siento, pero no me transmite nada. No lo pude terminar. Pero así y se fue, ofendidísima. Y pulgar para abajo. Podéis escuchar, mientras no escribo, este podcast sobre el proceso creativo en las principales plataformas. ¡Ven, ven! ¡Dale, Rafa! Pues mira, a las seis viene Carlos Franganillo a la ventana de la tele a contarnos cómo va a su paso al telediario. Sí, sí, ya lo he visto. Si no te lo digas nada, Rafa. Ya déjalo, Rafa. Pues este uno ya lo he visto. Y luego, atentos, que estaba antes Chumari contando nuestra afición a esto de talar árboles. Pues vamos a preguntar a nuestros colaboradores y corresponsales por Europa por los árboles que sus países presentan al concurso Árbol Europeo del Año. ¿Ah, sí? Atentos que esto existe. Sí, 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 lo hemos hecho alguna vez. Árboles especiales y con historia, no solo árboles bonitos. Y os pregunto por eso, por vuestro árbol favorito. Puede ser uno genérico o uno en concreto. Es que haces preguntas que jamás en la vida me había planteado. Eso es bueno, eso es bueno. No te lo habías planteado, pero... No, pues no, pero bueno, porque hay árboles de infancia. Yo árboles de infancia tengo cerezo, avellano y melocotón. ¿Cómo te quedas? Pero bueno, eso sin preguntarte. Sí, sí, porque era árbol en casa de un tío que tenía una casa en el campo. Pues yo, mira, elijo el ciprés porque es el único que sé distinguir de los demás. ¿Vale? Porque es fácil, es estilizado, es frase... Me pasa lo mismo con el chauce llorón. Yo elijo el chauce llorón. El ciprés es... Ah, también lo reconozco. El ciprés es ese que está en los cementerios, ¿no? Ese, ese. Es el de Van Gogh, ¿no? ¿Qué culpa tiene el ciprés de que lo pongas en el cementerio? Con ansias de eternidad, decía el verso, perdón. Así crecen, claro, crecen en un ambiente tranquilo y eso les hace muy poderosos a los cipreses. Es que a mí me gustan los cementerios. Yo recuerdo cipreses por una casita en Tarragona, de mis padres, y avellanos por el priorato. Avellanos. Cuando había. Si sois la avellana conexión, ¿no? ¿Vosotros? Sí. Avellana conexión. A mí me gustaban todos los de la canción de... Vamos, ahora que vamos despacio vamos a contar mentiras. Hablamos manzano. Sí, sí. Hablamos manzano. Y cogían peras y tal. Y para mí era un mundo acojonante. O sea, que de repente un manzano dice peras y tal. Yo solo conozco libres y sardinas de esa canción, ¿eh? Yo también. Es verdad. Yo la versión manzano que daban peras, no. No la conozco. Oye, pero no hemos dicho nada de la higuera. No hemos dicho nada de la higuera. Ah, la higuera. Claro, la higuera tiene un olor súper peculiar. Eso es verdad. Yo recuerdo que había una higuera en un patio de una casa que íbamos a un pueblo en mi infancia. En fin. Y recuerdo el olor. Recuerdo el olor súper claro de mi infancia. Es una higuera de un pueblo. Es Armán, Armán, dices, es verdad, es verdad. Es que hay que pensarlo un poco. Sí, sí, me acuerdo. Yo me acuerdo de la higuera. Que me daban asco los higos. No piensas las cosas. La higuera es agosto y ahora con el cambio climático, julio. Julio, sí. Bueno. Ojalá encina porque sin encina no hay bellotas. Y sin bellotas no hay jamón de bellota. Es que le das una vuelta a las cosas y te sale. Mario el patriota. No, no. Que luego nos gusta mucho el jamóncito. Esto del árbol europeo es chulo, ¿eh? Sí. Un año entrevistamos a Luis Sahera porque participaba en la campaña de promoción de un árbol gallego que se presentaba a este concurso, campeonato o como se llame. Pues a ver qué nos cuentan los responsables, seis y media. Segundo, la letra. Tengo la letra aquí. Me encontré con un ciruelo cargadito de manzanas. Empecé a tirarle pierdas y caían avellanas. Hasta la letra. Maravilloso. No es metáfora. Oye, se ha puesto a buscar la letra. Y a la C. Franganillo que ya está por aquí, Carlos. Sí, yo lo he visto. Con el ruido de las nueces. Odio. Odio. Curso de buenos modales para odiadores con Esti Gabilondo. Curso más necesario cada día, Esti. Venga, vamos. A ver, hoy traigo un tema delicado. O sea, es un tema que a mí personalmente me levanta las postillas. ¿Postillas? Postillas. ¿Qué son las postillas? ¿Cómo le llama esa? Cuando se te hace una... Las de la cáncer. Cuando tienes una herida y se te... Las costras. Una costra, costra. Postilla, que es de Donosti, a lo mejor. No, no, postilla es de Donosti. En verdad también. Yo siempre he dicho postilla, eso de Cáceres. O sea, que... Bueno, bueno, bien, mire. Que ahí no me hagas postillas. Que me pone los pelos de punta. Usemos esa expresión. Bueno, estamos hablando del odio en la crianza. En la crianza de los demás, concretamente. Estoy hablando de los opinadores profesionales. Sobre cómo estás educando a tus hijos. Buenísimo. Un mundo. Buenísimo. Bueno, es un tema, es un melonazo. Voy a tratar de mantener la calma porque a mí personalmente me toca mucho la moral. Pero convengamos que esto de que una señora random te asalte por la calle para decirte que tu bebé lleva poca ropa. Esto es más viejo que hacer pis debajo de un árbol. Esto todo el mundo lo sabe. Pero como ha pasado con todo lo demás, internet ha sofisticado también este tipo de odio y ahora si tú cuelgas un tuit diciendo que has llevado a tu hijo al cine, enseguida aparecen 200 personas llamándote mala madre porque la película no es adecuada o porque la hora a la que has llevado al cine a tus hijos no es adecuada o porque la coyuntura sociopolítica de los países subdesarrollados del sudeste asiático no era la adecuada para que tú llevaras a tus hijos al cine. En fin, cualquier excusa es buena para decirte que tú eres mala madre. El caso es opinar. Bueno, pues esto precisamente es lo que ha hecho una persona que se hace llamar el entreno de papá. Se llama así su cuenta. En la red social Threads, bueno, es una red social nueva que está asociada a Instagram. Se dice Threads, como hilos. Bueno, mucha atención a lo que ha escrito esta persona porque no veáis la que se ha liado en esta red social a raíz de su hilo. A ver. Paseando por el parque con mi familia nos cruzamos con un niño que no tenía más de cinco años comiéndose una bolsa de gusanitos. ¿En qué cojones piensan sus padres? Hashtag frustración. Gusanitos. O sea, este hombre se ha cabreado porque un chaval come gusanitos por el parque. Sí, eso es, eso es. Está cabreado como una mona esta persona y es un poco, chico, vamos a ver. O sea, relájate un poco que es una bolsa de gusanitos. Además, tú piensa en lo que ha dicho Ayuso, si total y nos vamos a morir todos porque se coman los gusanitos. En fin, punto número uno, importantísimo. No conoces a ese niño, no conoces las circunstancias de su familia, no sabes si merienda brócoli hervido todos los días y hoy se está comiendo sus gusanitos de forma excepcional. No sabes nada. Entonces, cuando uno no sabe nada, lo ideal es no opinar. Esto es que es muy de perogrullo y me da un poco de, me estoy ruborizando de decirlo, pero es que a veces hay que decirlo, a lo mejor resulta que tú eres de los que el día del cumpleaños del niño no le pones una tarta sino una coliflor curada con una vela para que el niño sopre las velas y pida el deseo, que también te voy a decir, probablemente lo que el niño pida como deseo es una tarta, pero yo no me meto y ¿verdad que a ti no te gustaría que te juzgaran por qué haces eso? Bueno, pues a los demás tampoco, porque hay intolerancias que son más peligrosas que la intolerancia a la lactosa, primo. Oye, ¿tus hijas comen gusanitos? No, no comen gusanitos porque me los como yo todos antes, no les da tiempo ahí. ¿En qué iba a estar pensando? Pero es que no veáis, no, en serio, la que se ha liado. Oye, pero hay gente que hace, bueno, no lo creo. No, no, es que a mí me parece una cosa muy grave porque es un tipo de odio súper agresivo porque además no hay insultos pero te están juzgando de una manera muy violenta, espantoso. En cualquier caso, se ha liado gordísima. Había también, una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que había mucho odiador diciendo que hay padres que son malísimos porque les dan los gusanitos a sus hijos para quitárselos de encima y para que no les den el coñazo. Bueno, pues sí. Pues sí. O sea, quiero decir, o sea, ¿y qué hay de malo? Con eso están. Es que ser madre es durísimo. Y si una bolsa de gusanitos te da media hora de tranquilidad, chico, pues hágase la bolsa de gusanitos que los padres también tenemos derecho a vivir, que son gusanitos, no son chupitos de tequila con fentanilo, por amor de Dios. Y también eso funciona. Bueno, o sea, también te digo, que si hay que hacerlo, se hace. O sea, todo por media hora sin ver Pocoyo, tumbada en la cama. O sea, a mí todo me parece bien. En cualquier caso, si esta persona necesitaba hacer pública su opinión al respecto, que hay gente que lo necesita muchísimo, bueno, pues lo que habría estado bien es que se tomara cinco minutos para recapacitar un poco antes de juzgar con tan malas formas y que hubiera optado por un comentario un poquito más en esta línea. Hoy he visto en el parque a un niño de cinco años comiendo una bolsa de gusanitos y me ha impactado porque ese tipo de alimentación puede ser perjudicial para la salud, pero luego me he dado cuenta de que desconozco las circunstancias en las que se los han dado y he decidido dejar de opinar sobre lo que no sé y sobre lo que no es asunto mío. Confío en que todos hacemos lo mejor que podemos. Atentamente, un abrazo. Señor, cállese ya, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. En fin. Ay, el manual. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir ahora por un clásico. Una odiadora de manual de las de hostelería de toda la vida. Hombre. A ver, hombre, que esto es un clásico. Hostelería es lo mejor. Esto es lo mejor. Esta reseña la escribió una clienta muy decepcionada porque la dejaron sin comer a pesar de que ella tenía la reserva hecha en el restaurante. Spoiler. No fue culpa del restaurante. Vamos a escucharlo. No son de fiar, no vayáis. Habíamos reservado mesa, pero llegamos media hora tarde porque veníamos de viaje y nos perdimos. Cuando llegamos, le habían dado nuestra mesa a otros y ya no había sitio. Es verdad que me llamaron al móvil y no lo cogí, pero vamos, que cuando reservé no me dijeron en ningún momento que había que llegar puntual o te dejaban sin comer. Cero profesionalidad. Toma ya. Qué grande. Qué bueno. Pero que esperaba, que le guardaran un mes en la mesa. Pues qué que eso parece. La llaman, le avisan, todo. Claro, es que es eso, es que además la llaman para ver si venía, que lo normal es que directamente le den la mesa a otra persona. Chica, que es un restaurante, no es la casa de tu suegra, no sé cómo explicarte. Y fíjate que esto es curioso porque está muy mosqueada, pero a la vez ella misma dice, a ver, es verdad que me llamaron. Es un poco como que ella misma lo justifica. O sea, como sabes cuando estás muy enfadada, pero te hueles que igual tú tampoco has hecho las cosas muy bien, pero que estás tan cabreada que no acabas de distinguir lejos de cerca y estás como ahí en tu movida. Yo estoy segura de que si no hubiera escrito la reseña en mitad del calentón, habría sido distinto. ¿Vosotros sabéis esa máxima que dice que nunca le escribas a tu ex cuando estás pedo? Hombre. Bueno, pues esto es lo mismo. La cosa es que la cumplamos. O sea, la teoría la sabemos. Es que esto es lo mismo. A ver, coged papel y boli y apuntad. No escribas reseñas sobre nada cuando estés enoja, enajenada. O sea, esto es así. Entonces, si antes de escribir esta chica se hubiese calmado un poquito, se habría dado cuenta, ella solita, y lo mismo su reseña, pues estaría menos llena de odio y habría sido un poquito más en esta línea. Queridos propietarios del restaurante X, hasta hoy pensaba que cuando reservaba una mesa en un restaurante me la guardaban para siempre y grababan mi nombre en la madera con un cincel para que nadie más que yo la usara. Pero gracias a que me habéis dejado sin comer, he aprendido una valiosa lección. Que no sois adivinos, que no sois mi suegra y que debo avisar si llego a tarde a comer para que no perdáis dinero. Atentamente, etcétera. Muy bien. Y esto sería lo ideal. Que no va a suceder, pues también lo sabemos, pero hay que seguir intentándolo. Pero hay que seguir picando piedra. Y entre tanto, el desafío. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? 10.49 y son 10.50 ya. 10 minutos. 10 minutos. Ya vamos. Venga, vamos. Tenía pensado cantar porque me ha impactado que no os acordaseis de la canción esta de Ahora que vamos despacio. Pero cántala, cántala. No, no, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. De esa versión no. ¿La tenemos? Un 5 segundos. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contarme en ti. Pues es un temazo, es un temazo. Deja, deja, deja ya. Bueno, venga, vamos a saludar que tenemos... Un momentazo de radio. Sí, sí, sí. Impagable. Hoy en vivo. Esta mereció la pena levantarse de la siesta para hacer... 100 años de radio. Venga, Cristina, ¿quiénes son los confusantes? Tenemos dos nuevos aspirantes que nos han contactado a nuestro correo, a todoporlaradio.com, lo repito, todoporlaradio.com, y la primera de ellas de nuestras aspirantes es Ruth Iñiguez, que es de Valencia y es modista, de hecho nos escucha todas las tardes mientras que está cosiendo, y Francisco Cuevas, que es de Barcelona y es licenciado en psicología. Muy bien, pues saludos a ambos. Ruth, Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. Muy bien, como sabéis, necesito que elijáis un sonido que haréis cuando creáis que sabéis la respuesta de las diferentes situaciones que os vamos a plantear. Ruth, ¿qué sonido eliges? Pues yo te diré, yo lo sé, yo lo sé. Ah, muy bien, muy bien, es verdad, perfecto. Sí, puede ser también una expresión, pues el pan fallo, yo qué sé. Vale, yo lo sé, yo lo sé, perfecto. Así no hay espacio para la duda. ¿Francisco? Yo me quedo con el pío pío que yo no he sido. Muy bien. Pío pío que yo no he sido. Vale, pues venga, mira, la primera, no sé si sois seguidores de un podcast, precisamente, que es fantástico, que se llama Sucede una noche, de cine clásico y tal, bueno, es de lo mejor que hay por ahí. Y hoy una de las cosas que hacen en cada programa es poner escenas de película, trocitos de escenas de película, para que averigüemos si recordamos de qué película se trata, ¿vale? Pues vamos a hacer eso, pero con series. Series muy famosas, series españolas, las cuatro, ¿vale? Y empezamos con una, bueno, mítica. Irene, Irene, por favor, no te vayas, que quiero hablar contigo. Mira, he pensado que para celebrar nuestro reencuentro, pues te podría invitar a algo. ¿Ah, sí? ¿A cenar a un sitio caro, con velas y un violinista? Pues, sí, claro. Pues no tan caro. Lo siento, pero no puedo hacer tan... De familia, de artistas. ¿Y por qué has dicho lo de la cena, entonces? Para ponerte a prueba. ¿No sabéis? Ya. Nacho. ¿Me has convertido en una mujer fatal? Pío pío, yo lo sé, yo lo sé. Me he convertido en una mujer realista. Pero te hacerte una canción. Pío pío, que yo no he sido. Pío pío, venga, ¿quién? Francisco. Francisco, yo. Sí, sí, no, no, que yo que quién, que qué sería. Dime. Pues voy a lanzar una moneda al aire, a ver si acierto, formación de guardia. ¡Uy! Un poquito después, pero por la época. Casi, casi. En el siglo pasado. La misma naturalidad. Yo lo sé, yo lo sé. A ver, yo lo sé, yo lo sé. Vale, dale. Ruth. Médico de familia. Correcto, médico de familia. O sea, lo decía lo de la voz, que era Emilio Aragón. Sí. Y además es una escena con, joder, con Merche de Cuéntame. Ah, Anaguato. Anaguato. Correcto. Es igual, Merche de Chumari. Bueno, vale. Venga, vamos en esta escena de la próxima serie. Tres de mis debilidades. Venga, escucha. A ver, ¿qué sabemos hacer? Pues enterarnos de cosas y criticar a la gente. Para eso necesitamos un canal de televisión. Con la presión no nos llega. Pío, pío, que yo no he sido. Pío, pío, que yo no he sido. Vamos, Francisco, dale. Aquí no hay quien viva. Claro, aquí no hay quien viva. Estábamos escuchando a Mariby Bilbao, a Gemma Cuervo y a Emma Penella, que era de lo mejorcito de la serie. Perfecto. Vamos a dar un salto temporal y algo bastante más reciente. Escuchad. Soy la persona que está al mando. Ustedes son nuestro salvoconducto aquí, así que yo les voy a proteger. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos renes? Confirmados 35 trabajadores, 11 guardias de seguridad y 17 chavales. Ruth, Francisco. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esa gente, pero mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, esto es muy lindo. Yo lo sé, yo lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Acaba de tener una iluminación. Ruth, dale. ¿Cuéntame? No. No. Bueno, cuentan cosas, pero no. Sí, 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 sí. Es una secuela, ¿no? No, podemos. Ostras. Joder, sería un gran ejercicio de imaginación cómo enganchar, empezar en Cuéntame y acabar en esta, ¿eh? No, no, es todo lo contrario. Es una de acción, de tiros, de robos. Un poquito de robos, sí que hay. Un poquito. Sí, sí. ¿Francisco? Draco. ¿No? ¿Nada? Es poco de policía, pero... Joder, éxito, éxito, éxito mundial, éxito mundial. Serie española, éxito mundial. Visten de rojo. Visten de rojo. La cara de Dalí, ¿no? Lleva, sale Dalí también. Véntame, véntame. Vale, venga, dale, Ruth. La casa de papel. Correcto, la casa de papel. Casi sin pistas lo habéis acertado. Y esta no era conocida. Y esta es la... De autor, era. Pues esta, a ver, la última es una profesión. Y es una profesión de mucho riesgo. Es una profesión muy estresante. Vamos a escuchar un truco. No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no? Qué tensión. Tranquilo, hostia. La carga empieza porque nos atacaron. La carga, ojo, ¿eh? Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar, tensar, tensar. Y lo hago tomar por culo. Confía en la lealtad de todos sus subordinados. Y van allí en su camión protegido y salen. Lo primero porque están ustedes aquí. Con casco y... Sí. Un escudo. Un escudo. ¡Ninu, ninu! Y entonces... ¿Nada? ¿Eh? ¿Nada? 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 No. Bueno, pues nada. Resolvemos desde aquí. Es antidisturbios. Sí. Pedazo de... Pedazo de... Bueno, ¿cómo vamos, Cristina? Dos a uno para Ruth. Vale, venga, rápidamente dos objetos. El primero... Además, muy de moda. El primero es esto. ¿Qué es esto? Yo lo sé, yo lo sé. Venga, Ruth. La mascleta de Valencia. ¡Correcto! Bueno, no, no. Pues no, que es la de Madrid. Es la de Madrid. Una. Sí, es la de Madrid. Es la de Madrid, sí, sí. Venga, perfecto. Punto para Ruth. Y vamos con otra cosa diferente. Yo lo sé, yo lo sé. Está en racha, Ruth. ¿Qué? ¿Un patito de goma? Correcto. Un patito de goma. Muy bien. El que murió en la mascleta. El que el pobre se quedó muñeco. Venga, vamos con la última parte. Un minuto de preguntas. Empezamos, Francisco, contigo, que vas detrás ahora. Empezamos ya. Empezamos por una clásica. ¿Quién es mayor, Francino o yo? Ostras. Francino. ¡Correcto, joder! ¿Qué provincia española tiene cinco AEs? ¿Qué es? Tarararararararararara. Álava. No, no. No, Álava. Guadalajara. ¿Cómo suena un triángulo? ¿Vale? Tilín. Sí, tilín. Vale. ¿Qué es más largo? ¿Qué es más largo? ¿Una pulgada o un centímetro? Una pulgada. Correcto. ¿En qué programa de televisión española colaboro con interesantísimos reportajes todos los martes a las ocho y media de la tarde? Nada, aquí la Tierra ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el astrágalo? Uy, es muy suyo En la mano No, en el pie ¿Quién inventó el método Braille? ¿Quién lo va a inventar? ¿Quién va a inventar el método? Claro, claro Según la canción, el ocho son las gafas que usaba ¿Quién? ¿El ocho son las gafas que usaba? Pinocho Yo hubiera dicho Pinocho Yo hubiera dicho Don Ramón Claro, ves, Ruth estaba Vale, pues Rematamos el concurso de hoy El desafío con Ruth que necesita Unas cuantas Ruth, no te relajes, empezamos contigo Y la cosa empieza ya ¿Para qué organización Trabajan Mortadelo y Filemón? Para la tía ¿Cuál era el apodo de Margaret Thatcher? ¿La dama de qué? De hierro Muy bien ¿Cómo se conoce el trofeo de la Copa Davis de tenis? ¿La ensaladera o la ponchera? La ensaladera Correcto ¿Cuántas entregas llevamos de Toy Story? ¿Tres? No, cuatro Nuestro astronauta más famoso es Duque o Marqués Duque Bien Fórmula Quinta cantaba aquello de Cuéntame cómo te ha ido Cómo has conocido ¿Qué? Sí has conocido La felicidad La felicidad Bien A Carlos Arguiñano le solemos encontrar siempre con las manos ¿Dónde? Con las manos En la masa ¿Qué pesa más? ¿Un kilo o una arroba? Una arroba Correcto Capital de Escocia Edimburgo ¿Qué gritaban los kamikazes japoneses antes de estrellarse? Morirse Eso es correcto Ya me digo yo que sí Ha pasado Ruth Ha pasado Ruth Ha pasado Ruth Un abrazo Qué final Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER O de un podcast o tu plataforma de audio favorita